Música Evangelio de hoy Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María Primera lectura Lectura del libro del profeta Mikeas Esto dice el Señor De ti, Belén de Efrata Pequeña entre las aldeas de Judá De ti saldrá el jefe de Israel Cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados A los días más antiguos Por eso El Señor abandonará a Israel Mientras no dé a luz La que ha de dar a luz Entonces el resto de sus hermanos Se unirá a los hijos de Israel Él se levantará para pastorear a su pueblo Con la fuerza y la majestad del Señor Su Dios Ellos habitarán tranquilos Porque la grandeza del que ha de nacer Llenará la tierra Y él mismo será la paz Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Me llenaré de alegría en el Señor Confío Confío Señor en tu lealtad Mi corazón se alegra con tu salvación Todos Me llenaré de alegría en el Señor Cantaré al Señor Cantaré al Señor Por el bien que me ha hecho Tocaré mi música En honor del Dios Altísimo Todos Me llenaré de alegría en el Señor Dichosa tú Santísima Virgen María Y digna de toda alabanza Porque de ti Nació el Sol de Justicia Jesucristo Nuestro Dios Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá Y a sus hermanos Judá engendró de Tamar A Fares y a Sará Fares a Esrón Esrón a Aram Aram a Minadab Aminadab a Nason Nason a Salmón Salmón engendró de Rahab a Bos Bos engendró de Ruth a Obed Obed a Gesé Y Gesé al rey David Y Gesé al rey David David engendró de la mujer de Urias a Salomón Salomón a Roboam Roboam a Abia Abia a Asaf Asaf a Josafat Josafat a Joram Joram a Osías Joram a Osías Osías a Joatam Joatam a Acás Acás a Ezequías Ezequías a Manasés Manasés a Amón Amón a Josías Josías se engendró a Jeconías Y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías se engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel a Abiud Abiud a Eliakim Eliakim a Azor Azor a Sadoc Sadoc a Akim Akim a Eliud Eliud a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María Su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José Su esposo Que era hombre justo No queriendo ponerle en evidencia Pensó dejarle en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José Hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María Tu esposa Porque ella Ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías He aquí Que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo A quien pondrán el nombre de Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor A ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy Quien ve a María Santísima Está viendo la obra perfecta De la creación de Dios Ella es la concreción del proyecto de Dios Para el hombre Llamada a ser la Madre de Dios Con mano maestra La creó Y la modeló con perfección Para que en ella Pudiéramos ver nuestra misma imagen Pero llevada al estado de perfección Por ello Como dice el apóstol San Pablo A los que llama Los justifica Es decir Los redime Y a los que redime Los glorifica María Llamada a ser Madre del Salvador Fue justificada Es decir Redimida desde el primer momento De su concepción Y al final de su vida De una vida de respuesta total a Dios Él mismo la glorificó Celebrar la natividad de María Es celebrar nuestro nacimiento A la vida de la gracia Es recordar que la vida humana Está llamada a vivirse en la gracia Y a participar de la gloria de Dios Te invito a recordar en este día El día de tu bautismo Y a pensar que de la misma manera Como María supo responder a Dios También nosotros podemos Si dejamos que el Espíritu Santo Como en ella Dirija nuestra vida El Evangelio de hoy Nos muestra la historia de José Y María Nos presenta el desarrollo final De un proyecto maravilloso Pensado por Dios Después del pecado De nuestros primeros padres Dios no estaba dispuesto A dejar Que su proyecto de amor Para el hombre Se arruinara por culpa del pecado Y del intruso Satanás Que había llevado a la muerte A sus criaturas Así que fue desarrollando Un maravilloso plan Que entra en su última etapa Con el nacimiento De nuestra Madre Santísima La Purísima Virgen María Su nacimiento marca el momento En que dicho proyecto Inicia su fase de desarrollo Que lejos estaban los padres De nuestra Madre Santísima De conocer los divinos planes Que Dios tenía para su hija La cual llegaría a ser La Madre del Emanuel Como nos lo indica Nuestro texto evangélico Este proyecto de salvación Aún no termina Y cada uno de nosotros Tiene una participación Mucho muy especial Por lo que desde el momento De nuestro nacimiento Dios puso en nosotros Como en María Todos los dones Que necesitaríamos Para cumplir este plan Nuestro nacimiento Pone en marcha Esa parte del plan En el cual No puede faltar A pesar de que En su realización Tengamos Momentos de sufrimiento Y dificultad No te asustes Ni te angusties En estos momentos difíciles Ya que si para superarlos Dios necesitara Enviarte un ángel No dudes que lo hará Eres parte de un proyecto Y Dios no te dejará solo Como lo hizo con María Solo déjate conducir Como ella misma Por el Espíritu Santo Madre María Enséñame a ser como tú A tener un corazón dócil A llenarme de la gracia de Dios Y sobre todo A decirle siempre sí Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Hermanos En este día Busquemos imitar Con más tesón Tres valores fundamentales De nuestra dulce madre La siempre Virgen María Primero Su humildad Segundo Su comunión con Dios Y por último Su actitud de servicio constante De nuestra dulce madre Y por último De nuestra dulce madre De nuestra dulce madre Y por último Su actitud De nuestra dulce madre Y por último De nuestra dulce madre Y por último De nuestra dulce madre Y por último Y por último De nuestra dulce madre 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 Y por último Gracias.